Aquí en Ruanda, la Universidad Milena de Delche, lo que pretende es seguir impulsando las dos líneas fundamentales de cooperación y colaboración que tenemos. Por una parte la rama sanitaria y por otra parte la formación. Acercar a los estudiantes de los institutos a la universidad, que vengan aquí, que vean nuestras instalaciones, que sepan los títulos que tenemos. Es una higuera muy antigua, porque fue contemporánea de Miguel Hernández, entonces ha habido que hacer acciones de rehabilitación, todos los años las reproducimos. Pegué voltes, me acostumé a la confusión.